Uno de los artistas más expresivos de la música popular brasileña se encuentra de visita en nuestro país. Se trata de Toquiño, quien participará del ciclo Son de América Latina que auspicia la Secretaría de Cultura de la Nación. La cita es este viernes a las 20 y 30 horas en el velódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires. Me hace muy bien estar acá de nuevo y hacer un contacto más popular con el público de Buenos Aires. Hablando de popular, ¿cómo está viviendo Brasil este resurgimiento de su música popular? Sí, es verdad. Estamos pasando por una época muy linda de un resurgimiento. Los intereses de la gente empiezan a volverse a la cultura brasileña de verdad, a la MPB, como se dice, la música brasileña. Pasamos por un proceso muy nacionalista, un proceso de pulimiento. De Brasil. Una tentativa de eso, por lo menos. Y yo creo que las ganas de la gente es rever un Brasil que ya está un poquito atrás y resurgir con ese Brasil, ¿no? Con modelos nuevos. Y yo creo que toda esa generación hace parte de ese proceso nuevo de redescubrir el Brasil. Yo creo que el pueblo está tentando eso. ¿Hay camadas nuevas de músicos nuevos en Brasil? Sí, hay siempre, evidentemente. Lo que no se ve a muchos años es un surgimiento de un movimiento coheso de una misma cosa, ¿no? Yo creo que existen puntos isolados, ¿no? De gente buena que surge. Pero la época de la Bossa Nova, por ejemplo, fue un surgimiento de un movimiento todo integrado. Después, yo creo que la generación mía que hace música hasta hoy fue una generación cohesa también, que vino toda junta. Y después de eso, solamente la generación del rock de Brasil, que es la última contemporánea, que fue una cosa más cohesa también. Pero hizo el rock más que la música, que la MPB. La MPB es un punto isolado solamente, pero tiene siempre gente nueva, claro. La MPB es un punto isolado solamente, pero tiene siempre gente nueva, claro.